Lo que saco a mi papá Pescadito, pescadito Un pez Oh, está picando mi caña Pesecito, hola pesecito Pesecito, pesecito Pesecito, pesecito Pesecito, pesecito, sí, pesecito 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 Es más grande el anzuelo que el pesecito Hola pesecito, pesecito ¿Qué es? Oh, se le salió por el ojo ¿Tienes los bigotes como vos? Un pezcadito Allá está Luciano, se cayó el río Sergio Vamos a mirarlo como quiere salir ¿Qué piedra grande? Hola Luciano, saluda la cámara Dale, dale, llame a salir la concha de madre ¿Sí puede salir? No puedo salir porque no tengo fuerza, boludo, por eso sí ¿Tiene frío? Sí Vamos a llorarlo, vamos a llorarlo Buena, anda por acá Vamos a llorarlo Buena, vámona, ándame, dale, grabamos Mira que hay tiburones ¿Eh? Hay tiburones acá ¿Esta época? No, ayúdame la salida, boludo No, ayúdame la salida, amigo Dame tu mano No, bra, bra, bra Me está haciendo mal, me estoy rapido No, bueno, se salta Qué milas de hacerse, vamos Pude salir Traeme 10, ¿Vas Johnny? No Yo lleno Vos tenés que se te tiraron ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo lleno Vos tenés que se te tiraron Vos tenés que se 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 tiraron